Muy bien, ya estamos de regreso. Decíamos hoy en el arranque del programa íbamos a recibir al antropólogo Gustavo Laborde para conocer los detalles del libro Los Sabores de la Nación. Buen día, ¿cómo te va? Buenos días, gracias por la invitación. ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, contanos un poquito cómo surge la idea y también desde cuándo adquirimos nuestra identidad. Bueno, la idea, porque yo vengo trabajando hace ya como 15 años sobre un vínculo en apariencia raro que es nacionalismo y cocina, ¿no? O sea, una cosa tan doméstica, digamos, como la cocina y un discurso tan solemne como el nacionalismo parece... Claro. Pero en realidad es una línea de estudio muy desarrollada por la antropología, también por la historia en otros países, ¿no? Y en cuanto a cómo surge la identidad es una pregunta súper interesante porque en realidad lo que vemos es que las identidades, las identidades nacionales, son una construcción que dan mucho trabajo, la forja de la identidad nacional. En el caso de los países poscoloniales, en el caso específico de Uruguay, esa construcción de la identidad se va a dar con bastante retraso respecto a la independencia del país, ¿no? O sea, Uruguay se independiza, digamos, en 1830, para haber una discusión ahí si es el 28 o el 30, pero la forja de la identidad nacional se va a dar en el último tercio del siglo XIX, por 1870 más o menos. Va a pasar lo mismo en Argentina, digamos. Hay un proceso histórico que tiene que ver desde la educación pública, de la escuela pública de mano, ¿no? La reforma varellana y las campañas de alfabetización, la modernización del país e incluso la guerra del Paraguay, ¿no? Que vamos a tomar conciencia de que somos un país independiente y hay que construir la identidad y, bueno, ahí la disputa es quién es ese ser nacional que nos representa como nación. Y en esa primera versión de la identidad nacional va a surgir la figura del gaucho. El gaucho, que ha tenido, obviamente, es el referente, ¿no? Cuando pensamos. Sí, después, más adelante, sobre todo en el centenario, después del impacto de las olas migratorias, se va a proponer también a la figura del inmigrante como el representativo de la identidad nacional, esa idea de que somos todos bajados de los barcos, ¿no? Y ahora hay otras propuestas. ¿Cómo cuáles? Y ahora hay una reemergencia, no es tan generalizada ni tiene tanta fuerza, desde luego, pero hay una reemergencia del indigenismo y hay reivindicaciones por parte de grupos y, sobre todo, de sectores artísticos y culturales, de la figura del indígena como restituirle el lugar histórico que tuvo en la construcción de la nación también, ¿no? ¿Hay platos de origen en Uruguay? Eso de los platos de origen es... O sea, es una pregunta que me hacen siempre, ¿no? Pero ¿no surge también a partir de la llegada de tanto inmigrante europeo, italiano, español? Ahí está. Es lo que veníamos diciendo. Ay, el origen a veces es importante, ¿no? Pero no es suficiente para explicar todo. Pongo un ejemplo que lo pongo en el libro. Para fines del siglo XIX, en Montevideo, ya se hacían pizzas, ¿no? La pizza era un plato más o menos conocido. Sí, sí. La primera pizzería que se abre en Milán, en el norte de Italia, se abre en 1950. Es decir, una ciudad como Montevideo, pero también Buenos Aires o Nueva York, tenía más de medio siglo de tradición pizzera que el propio norte de Italia. Es importante el origen, más o menos, ¿no? Este, nuestro plato, el plato que hoy consideramos el plato nacional, es el asado. La vaca, todos sabemos, porque conocemos el cuento de Hernandarias, es introducida. ¿Se puede considerar un plato de origen? Las pastas en Italia, o la pizza, ¿no? Sin el tomate, no existen. Y el tomate es un producto americano. Lo mismo se puede decir de la tortilla de papas en España, que es el plato nacional. Sin la papa, que es un producto americano, se puede hacer... Entonces, el origen es, a veces... Relativo, relativo. A veces es importante, pero no suficientemente. Es compartido, ¿no? Claro. Esa autoría, bueno, para, pasemos por la gau. Claro, ahí está. Bueno, a ver, ¿de dónde nace gau? Sí, lo que pasa es que, bueno, mucha gente busca como el origen de los platos y también... En realidad es la tradición. Sí. Lo que pasa es que la cocina como más tradicional, más allá de... Claro, pero no siempre el asado fue... Nosotros nos podemos encontrar en crónicas del siglo XIX, de 1890, hay una que es muy divertida, que dice, siempre he odiado comer el asado revolcado en el piso, ¿no? Y es una crónica bastante larga, donde es una invectiva contra el asado, que lo odia y además dice que el gaucho desaparezca de la escena nacional, ya le hemos agradecido, pero que... ¿no? Porque es un plato asociado al gaucho y mucha gente, en ese entonces, entendía que ese proyecto del criollismo, de imponer al gaucho como la figura nacional, les era ajeno, no los representaba, no los concernía. Hablábamos, decía Diego, ¿no? España, Italia, que también, de alguna forma, gastronómicamente nosotros, muchas veces, cuando hablamos de tradiciones, es tradicional, ¿no? Las tradiciones suelen ser mucho más breves de lo que nosotros pensamos, ¿eh? O sea, hasta 1940, 50, el asado en Montevideo no era una cosa que se hiciera todos los domingos, no estaba generalizado. Sí, sí. ¿No? Y la tortilla de papas en España, hasta fines del siglo XIX, tampoco era un plato muy conocido. Claro. O sea, ojo con lo de las tradiciones, a veces suelen ser muy cortitas. Sí, sí. Bueno, pero, a ver, a la hora de juntarte con un grupo de amigos, lo primero que te sale es, che, ¿nos juntamos a comer un asado? Lógico. ¿No? O sea, como que es tradición, o por lo menos, decir esa frase o ese polquete. No, no te decís. Claro, nos juntamos a comer una pasta. Claro. Y no, ¿cuándo comemos un asado? ¿Cuándo comemos un asado o cuándo comemos una pizza? Claro. ¿Es cuándo comemos un asado? O también, ¿cuándo comemos un café? La pizza es porque no querés tomarla fuera de tu casa, ¿no? Exacto. La pizza es un lugar público. Claro. Y el asado es cuando lo haces en tu casa y ya se cuenta con más tiempo para el asado, se puede tomar, se va a extender, la comida no es lo principal, sino la reunión, ¿no? Sí, claro, por eso el asado ocupa un lugar diferencial entre las comidas en Uruguay. Desde el punto de vista antropológico es un ritual que nosotros hacemos que refuerza lazos con tus amigos, con tu familia, incluso con gente de negocios, ¿no? O sea, el asado es un plato diferente al resto. ¿Hay otras influencias extranjeras, aparte, como te decía, de España e Italia? Sí, podemos ver, por ejemplo, en nuestro país, el de Menchun es un plato conocido por todos, ¿no? Y es un aporte de la comunidad, la muy importante comunidad armenia en Uruguay, ¿verdad? Ha tomado mucha fuerza en los últimos tiempos el sushi, por ejemplo. Claro, pero no tenemos una fuerte cultura japonesa, o sea, asiática, y como si tenemos Armenia, e incluso el sushi, cada vez hay más locales de sushi. Claro. Sí, 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 tal cual. Creo que en el caso del sushi, tiene que ver también, se corta más por un lado de clases, ¿no? No en todos lados, no vamos a encontrar en todos los barrios de Montevideo lugares donde vendan sushi, ¿no? No, capaz que tampoco el de Menchun, ¿eh? El de Menchun lo encontrás congelado en los supermercados, ¿eh? Bueno. Y en el delibre ni te cuento cómo funciona. Sushi también. Sí, sushi, bueno, sí, más o menos, sí, menos. Pero coincido que también pasa por estratos sociales. También lo que tenemos... Y no, hay precios, un poco más caros. Obvio, obvio. No, y también de gusto. Hay mucha gente que la idea de comer un pedazo de pescado crudo... No le gusta. ...alrededor de un arroz y una alga, para un criollo, digamos, en medio... También tenemos platos que son indígenas en nuestro país, o por lo menos, sí, lo podemos... Preparaciones culinarias. ¿Cómo cuáles? El mate. Nuestra bebida nacional es de origen indígena. Nosotros la asociamos al gaucho, ¿no? O sea, desde el principio del siglo, fin del siglo XIX incluso... Digo principio del siglo, olvidando que estamos en el siglo XXI. Fin del siglo XIX, principio del siglo XX, ya hay publicidad que dice tal marca el mate de los gauchos, ¿no? Pero es una bebida de origen eminentemente indígena, de los guaraníes en particular. Claro, pero el gaucho la hizo conocida. Lo que pasa es que el gaucho también es el resultado de un mestizaje, por decirlo de alguna manera, más coloquial, entre los indígenas, los primeros europeos, portugueses, españoles y africanos que llegaron al Río de la Plata. En realidad, quien generalizó el consumo de mate fueron las misiones jesuíticas guaraníes en el corazón de América del Sur. Y el territorio uruguayo, la mitad del territorio uruguayo estaba ocupado por las misiones jesuíticas. Es mucho más importante en la historia colonial el proceso de las misiones, que duró un siglo y medio, el Virreinato del Río de la Plata, que no llegó a 40 años. Sobreestimamos la importancia del Virreinato del Río de la Plata. Y olvidamos los 150 años de las misiones que no solo nos dejan el mate, sino también la orientación ganadera del país. Bien, yo creo que hay gente en la casa que se está preguntando, el mate, ¿es uruguayo o argentino? Es anterior a las nacionalidades, igual que el asado, no es de nadie. ¿A quién le pertenece el vino? ¿A quién le pertenece el pan? O sea, nosotros... ¿A quién le pertenece el dulce de leche? Claro, el problema del nacionalismo es ese, que tiende a llevar lo que es una consecuencia a los orígenes. Y estos son platos anteriores. Los países se construyeron mucho tiempo después. Claro. No es de nadie, es ridículo ese planteo. No tiene ningún sentido. Yo me acuerdo cuando hace unos años fue el año internacional. Claro, no es de nadie y es de alguien también, ¿no? Es de quienes lo sienten, quienes tienen una adhesión sentimental y una práctica constante de preparar el mate. En algún lugar se inició. Cuando decís, es nuestro porque se inició acá. Es como el fútbol. Claro. Porque supuestamente lo inventaron los ingleses. Y alguien lo tomó primero. Claro. Los indios guaraníes. Ahora, pongo otro ejemplo. El vino, el origen del vino, los primeros lugares donde se vinificó vino, es donde hoy es Irak-Irán, ahí en la Mesopotamia. Sin embargo, su desarrollo va a estar en la cuenca norte del Mediterráneo. A nadie se le ocurre decir, no, el vino es iraní. Volvemos al tema del origen. Oh, qué tremendo, ¿no? Cuando vos pensás que de repente es por otro lado. Bueno, Gustavo, contanos. Acá estamos viendo el libro. ¿Ya está a la venta? Sí, se presentó en noviembre la feria del libro. Perfecto. Lo podemos encontrar en todos lados, entonces. Bueno, placer enorme. Gracias a ustedes por invitarme. Señores, Gustavo con nosotros, Gustavo Laborde con esta entrevista, como decíamos a propósito del libro, Los Sabores de la Nación. Nos vamos a la pausa, ya venimos con más desayunos.